Hola a todos yo soy Vidya Carpeo y hoy les traigo un vídeo de yoga para mejorar su digestión para mejorar su digestión o para aliviar los problemas de estómago por ejemplo cuando viajamos cambiamos un poco la alimentación o el estrés padecemos a veces de constipación o de problemas de digestión así que este esta clase estas posturas te van a ayudar a mejorar estos problemas aliviar los dolores de estómago al final de la clase hay un pequeño videíto con un mensaje para los órganos y para los intestinos así que te dejo con estas lindas imágenes de la ciudad de valle de bravo y más adelante te espero con tu tapete hola de nuevo nos encontramos sentados en postura de mariposa vamos a relajar un instante los hombros y hacia atrás vamos a dar una vuelta a nuestro cuello del lado izquierdo y bien hasta atrás estiramos todo el cuello y del otro lado una vuelta del lado derecho despacito disfrutando cada movimiento regresamos al centro vamos a relajar a nuevo los hombros y vamos a colocar nuestras manos en el estómago podemos cerrar un instante los ojos o si tú lo deseas puedes dejar entre abiertos vas a tomar conciencia de tu respiración toma conciencia de cada inspiración de cada expiración vas a tomar conciencia del movimiento natural de tu vientre a lo mejor es un pequeño movimiento a lo mejor es inexistente vamos a hacer una gran inspiración y vas a intentar expandir expandir tu estómago al expiración vas a jalar el ombligo hacia la columna vertebral inhala intenta inflar despacio tu estómago al exhalar jala el ombligo hacia la columna imagina que estás respirando con tu ombligo que el aire entra por el ombligo como un globo se infla y a la expiración el ombligo se mete se mete y toca quiere tocar casi la columna vertebral vas a seguir con este movimiento a tu propio ritmo durante toda la clase vas a colocarte acostado en tu espalda vamos a bajar delicadamente vamos a intentar colocar los brazos estirados al frente y vamos a bajar redondito bajando vértebra por vértebra y al final relajamos la cabeza muy bien vas a colocar las rodillas dobladas en dirección al pecho vas a venir a abrazar un instante tus piernas vas a tomar una gran inspiración y vas a elevar la cabeza como si tú quisieras mirar tus pies cabeza hacia arriba nos mantenemos intenta respirar con el abdomen hace la respiración abdominal al inhalar inflamos ligeramente el vientre al exhalar entra el ombligo a la columna relajamos la postura puedes hacer un poco de círculos con las piernas del lado derecho del lado izquierdo masajea masajea la parte la columna baja relaja ahí muy bien sigue sigue estando consciente de tu respiración sigue estando consciente del movimiento de tu vientre como si respiraras con tu ombligo vamos a inhalar profundamente y a la exhalación vas a colocar tus manos en el piso inhalamos estira las piernas hacia el cielo muy bien no importa si las rodillas quedan un poco dobladas está bien puedes colocar tus pies en punta y en flex haciendo algunos movimientos si lo deseas y vamos a tomar la concentración de nuevo de nuestro vientre respirar conscientemente respira infla cada inhalación ligeramente listo a la exhalación envía el ombligo hacia la columna se consiente de este movimiento y nos quedamos ahí todavía un ratito más con las piernas arriba inhala profundo exhalación baja las rodillas dobla las rodillas puedes masajear ligeramente y vas a traer las rodillas del lado izquierdo las dejas caer al piso tu cabeza puede mirar hacia el cielo o si lo deseas puedes girar la cabeza del lado derecho como tú te sientas más cómodo hoy es una clase así suavecita te tienes que mover con dulzura regresamos al centro para cambiar de lado trae las rodillas del lado derecho puedes dejar la cabeza mirando hacia el cielo o mirando hacia el lado izquierdo relaja ahí disfruta cada segundo de tu de esta torsión ya estamos trabajando con los órganos con nuestros intestinos estamos masajeando regresa al centro y te vas a balancear hacia atrás y hacia adelante tomando impulso para llegar y sentarte inhala sube los brazos al cielo estirate exhala vamos a venir inhalar de nuevo sube los brazos al cielo y a la exhalación vamos a hacer una torsión del lado izquierdo gira tu torso mira atrás de tu hombro izquierdo intenta que a cada inhalación tu columna vertebral se estira hacia el cielo y a cada exhalación puedes girar un poquito más continúa con esta respiración de vientre continúa a visualizar como respiras con tu ombligo como al inhalar delicadamente tu vientre se va a inflar exhalar y al exhalar se va desinflando inhalamos profundo exhalamos vamos a regresar al centro muy bien vamos a inhalar los brazos hacia el cielo exhalamos giramos del lado derecho perfecto exhalamos relaja siente el trabajo de la torsión estamos estimulando todo nuestro aparato digestivo inhala profundo exhalamos regresamos al centro muy bien inhalamos una vez más los brazos hacia arriba estirate y a la exhalación baja al centro relaja la cabeza relaja los hombros puedes hacer una espalda bien redondita y continúa a observar tu respiración tal vez es un poco más difícil tal vez tú sientes una presión pero relaja inhalamos profundo y vamos a subir delicadamente y nos vamos a colocar sobre el estómago acostados sobre el estómago boca abajo vamos a hacer la postura del Sphinx vamos a relajar las piernas atrás vamos a colocar el antebrazo en el piso los codos están bien alineados abajo de los hombros y podemos relajar un instante la cabeza hacia el piso relaja bien los hombros de nuevo vamos a estar conscientes de este movimiento en nuestro estómago con la presión del suelo sigue respirando con tu abdomen inhala profundo dobla las rodillas a la exhalación vas a venir a atrapar tus pies con las manos al exterior te puedes quedar ahí este puede ser el nivel 1 el nivel 2 es subir las piernas y los brazos hacia el cielo y sigue consciente de tu respiración y a lo mejor vas a ligeramente moverte subir y bajar solo con tu respiración inhala profundo y exhala baja empuja con tus manos el piso y vamos a descansar en la postura del niño colócalas si se puede en la frente en el suelo las pompas quieren tocar los talones si relajamos bien la cabeza relaja bien los hombros continúa a observar tu respiración vas a inhalar profundo y a la exhalación sube la cabeza y empuja con tus manos para sentarte en el piso vas a colocar las pompis en el piso las piernas estiradas al frente te puedes colocar en el borde de tu tapete al frente saca los isquiones inhalamos los brazos arriba y a la exhalación baja las manos intenta tocar las pantorrillas o los pies si eres un poco más flexible vas a intentar mantener una espalda derechita y simplemente vamos a observar nuestra respiración quédate ahí inhala profundo exhala acuéstate despacio coloca la cabeza al final muy bien vamos a quedarnos unos instantes en Savasana puedes relajar tus piernas relaja el cuello sigue observando tu respiración a continuación a continuación ahí está el video del masaje del estómago puedes realizarlo acostado en postura de Savasana o puedes colocarte con las piernas cruzadas en mariposa o sentado sobre las rodillas como tú lo deseas vas a venir con tus manos localizar el ombligo vas a colocar los tres dedos en medio del lado izquierdo del ombligo y vamos a ir bajando en círculos justo al ladito del ombligo como si queremos darle la vuelta le vamos dando la vuelta al ombligo y vamos a regresar hacia arriba vas a presionar ligeramente haciendo pequeños círculos cuando presiones la presión no es muy fuerte puedes sentir algún dolor puede ser normal pero la presión de tus dedos no es muy fuerte vamos a calentar con toda la palma de la mano vamos a bien bien masajear todo el estómago de nuevo vamos a localizar nuestro ombligo y esta vez vamos a subir un poquito más con nuestros dedos para hacer el mismo masaje pero un poco más abierto vamos a bajar un poco más bajamos casi hasta el vientre y vamos subiendo igual vamos presionando haciendo círculos y vamos subiendo vamos a hacerlo dos veces dos veces hicimos un círculo pequeño y dos veces hacemos un círculo más grande vamos así apretando tranquilamente y vamos respirando respirando con nuestra respiración abdominal vamos a regresar al centro de nuevo tomamos nuestra palma de la mano y masajeamos todo el estómago bien como si quisiéramos calentarlo perfecto vamos a tocar un punto de acupresión vamos a colocarlo en la boca del estómago con nuestros seis dedos vamos a presionar ligeramente continuamos a respirar del ombligo respira y relaja perfecto perfecto no nos vamos a quedar mucho tiempo presionándolo inhala profundo exhalación de nuevo masajea todo el vientre muy bien te puedes quedar algunos instantes recostado en sabásana o en posición fetal muchas gracias por haber practicado conmigo te deseo un excelente día namasté y y que